Hombre, ¿sabes que la gente en verdad yo creo que en cuanto hace la intro espera el Ayuwoki? Me estabas diciendo lo de Tina Tarnes pero no se puede, o sea, es que esta me la pusieron ahí de intro y creo que pasa desapercibido porque está como muy camuflada con efectos y demás, pero claro, triste noticia, ¿no? De hoy que ha sido hace un ratino, ha muerto la cantante Tina Tarnes, no sé si habéis enterado, le estaba preguntando yo a Marina que si estaba malita porque veo en los titulares que tenía una enfermedad pero no ponen cuál Evidentemente, claro, si no lo ha desvelado, la familia no lo ha querido desvelar porque ha sido a través de un comunicado de un familiar a los 83 años ha fallecido este miércoles, ¿no? Tras una larga lucha por una enfermedad que hasta ahí es lo que hemos llevado todos los medios, la verdad que es una a ver, el mundo de la cultura, el mundo de la música el mundo en general se ha quedado conmocionado ¿no? Porque evidentemente deja un legado artístico de más de más de 50 años al final, fijaos cómo es la vida que más allá de los éxitos ¿no? De esas luces a nivel a nivel artístico y a nivel profesional siempre o casi siempre coincide que todas estas divas todas estas grandes estrellas tienen más sombras que luces a nivel personal ¿no? Porque ella ha tenido una vida personal familiar marcada por la tragedia porque es que al final ha vivido que ella lo ha relatado en sus en sus memorias y en varias en varias entrevistas una vida muy complicada desde el suicidio de uno de sus hijos desde desde los abusos y el maltrato de 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 su primer marido una vida muy complicada enfermedades y coinciden las grandes estrellas que yo no sé hasta qué punto tiene que ver eso ¿no? la la fama ¿no? esa ese estrellato que que luego en lo personal no te deja o la vida no sé te lleva por por los derroteros ¿no? y por ese calvario no sé a mí me da mucha pena pero bueno sí que es verdad que que pues bueno da mucha pena pues porque evidentemente tiene unos hits brutales y no solamente a nivel artístico ella era coreógrafa era al final de estas personas polifacéticas que que hacen de todo ¿no? y nos hemos quedado todos como claro los años pasan tenía 83 años aunque no lo parecía sinceramente yo una de las últimas imágenes que he visto digo 83 años madre mía cómo pasa el tiempo qué pena Javi en el chat están hablando de que de que hubo un trasplante de riñón hace cuatro años así que a lo mejor sería un cáncer de riñón o alguna cosa por el estilo ¿no? y que se fue ya de último a Suiza para cuidarse allí y allí ha fallecido 83 años qué pena qué pena pues nada el pésame a la familia a ver no creo que vean nuestro programa la familia de Tina Turner pero bueno nosotros siempre sentimos estas malas noticias ¿no? ¿no?